Hola que tal chicas y chicas, yo soy Janina para los que no me conocen y hoy día van a ver un nuevo video Bueno así que el día de hoy les voy a mostrar algunos tips, les voy a enseñar como hago yo para tener buenas notas y o sea como me ha funcionado a largo del tiempo porque cuando yo entré a la universidad no estaba hablando de las mejores y ahora soy como que tercio superior de la universidad o sea como hubo un cambio cuando empecé a adaptar estos tips que les voy a decir así que nada, empecemos Bueno el primer tip o consejo que yo les doy es siempre tener apuntes y esos apuntes tienen que ser obviamente de la clase pero no me refiero a copiar todas las diapositivas del powerpoint que te ponen en la clase porque obviamente esas están en tu página, tu plataforma de la universidad sea la plataforma que uses, por ejemplo yo uso Blackboard en la universidad y todos los profesores siempre suben las diapositivas entonces no le veo el caso copiar lo mismo si sé que lo tengo a la mano, ¿me entiende? entonces yo lo que hago es apuntar todo lo que el profe dice sobre esas diapositivas entonces pongo, no sé, semana 1, diapositiva, ta, ta, ta y el profe empieza a decir algo súper importante y todo lo apunto o sea todo lo apunto, lo apunto, lo apunto, lo apunto entonces cuando llega ya el parcial, llega el examen lo que hago es descargarme todos los archivos que ya están colgados en la plataforma y los comparo, digo, ah ya, o sea, si no entiendo una palabra lo voy a entender con mis apuntes entonces ya me da una visión, como que puedo entenderlo más, ¿me entienden? aparte mis apuntes son con mis propias palabras o sea, es decir, no pongo, ah, el profe dijo, ta, 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 ta no sé, siento que lo entiendo y aparte al escribirlo también como que un toque lo memorizo el segundo consejo o tip sería que te organices y esto va un poco de la mano con los apuntes porque si bien ya tienes tus apuntes eso quiere decir que sabes cuándo vas a tener una práctica cuándo tienes una exposición porque ya lo has apuntado o sea, todo lo que llega el profe en la clase se supone que lo apuntas, ¿verdad? entonces ya nunca te va a sorprender nada nunca vas a llegar y vas a decir, oh, había práctica o no estudiaste ahora, otra cosa que va de la mano con organizarse es tener horarios y yo siento que a mí me ayuda eso de ya, hoy día voy a estudiar de 4 a 6 y lo hago, lo cumplo o sea, de 4 a 6 fijo estudio no hago absolutamente nada más que eso ah, otra cosa que hago que me ayuda bastante es que cuando estoy leyendo cuando estoy haciendo resúmenes en la biblioteca en mi casa, en mi cama, donde sea siempre pongo mi celular en modo avión le quito el wifi nadie me puede llamar o si no la lunita que sale del iPhone entonces nunca, nunca, nunca nadie me interrumpe porque siento que pierdo toda la concentración aparte yo me distraigo así súper rápido es como que veo algo y digo ay, qué bonito o sea, soy, no sé siento que todo me distrae así que hago eso y simplemente me concentro, leo, leo y siento que acabo mucho más rápido creo que la vez pasada nada más me cerré mi cuarto hice lo que siempre hago pero tenía que leer como 3 capítulos de un libro que era súper gigante y no les miento, terminé los 3 capítulos porque dije, no, o sea hoy día lo acabo porque lo acabo y lo hice entonces siento que si tú dices, no, tengo que hacerlo tienes que cumplirlo, ¿me entiendes? organizarte a eso voy no sé si me entienden eso lo del celular también lo pueden hacer en clase yo también lo hago siempre o sea, no respondo en clase a menos que sea urgente o a menos que el profe esté haciendo algo que no es no es muy importante pero la mayoría del tiempo en las clases siempre tengo mi celular en modo avión y le apago el wifi y ya saliendo de clases respondo a todos los mensajes etcétera bueno, después de organizarte viene el tercer tip o consejo y es premiate es decir, si tú dijiste voy a leer estas dos horas no sé voy a comerme un chocolate voy a ver un rato tele voy a estar en YouTube una hora no, ahora no es mucha entonces, este cosas así que te puedan ayudar yo por ejemplo lo que hago es ver un video en YouTube o sea, a mí me encanta YouTube veo un montón de videos entonces leo y digo ah, ya como que para relajarme digo, voy a ver un video y luego pasa el tiempo digo, media hora 15 minutos máximo y luego regreso es difícil porque a mí me pasa que a veces agarro videos en YouTube y ya no puedo parar pero me tengo que controlar así que nada siento que eso sí me ayuda a relajar porque también si estás 4, 5 horas haciendo resúmenes estresándote no vas a aprender nada o sea, es como que vas a estar leyendo y sin entender en cambio una persona relajada que lee entiende más rápido que una persona que simplemente está pensando ay, ya quiero terminar ya quiero terminar esa lectura no sé si calto pero más o menos a eso quiero llegar y cuando ya estás relajada puedes aprender mucho más rápido luego vienen los resúmenes porque es importante hacer un resumen siento que al principio del primer semestre que yo estuve en la universidad nunca hacía resúmenes o sea, nunca de los nunca así no sé cómo rayos de verdad ahora lo entiendo los resúmenes en realidad son muy importantes pero hay una cosa que debes saber y que yo particularmente hago y me funciona y es escribirlos a mano porque tengo amigas que lo hacen en computadora y o sea obviamente su forma de ser y todo y a ellas les gusta más les funciona más tal vez pero a mí particularmente me funciona más escribirlo yo soy súper tecnológica puedo estar con el celular puedo, o sea me pago online no, o sea olvídense a mí me encanta hacer todo súper rápido no hacer colas no sé si me entienden pero cuando se trata de hacer resúmenes respeto mucho lo tradicional que sería escribir a mano si es que no estuviera la tecnología y obviamente siento que en computadora sí se puede hacer los resúmenes más rápido efectivamente pero ¿por qué prefiero la manera tradicional? y es que la razón principal es que memorizas más rápido memorizas y lo entiendes no sé es mi manera de pensar siento que por eso también de chiquitos nos mandaban a hacer planas porque supuestamente cuando escribes memorizas y no lo digo yo o sea está científicamente comprobado y he buscado en internet que es mejor hacer resúmenes escritos a mano que hacerlos en computadora y sí a mí me ha funcionado demasiado bien cada vez que lo escribo aprendo el doble incluso otra cosa es que los resúmenes que hago siempre trato de entenderlos y lo voy haciendo a la par que voy leyendo o sea leo una página más o menos veo de qué me habla el texto el título del capítulo a veces también veo el resumen final del capítulo de qué más o menos va a tratar cuál es lo más importante que debo apuntar me doy una visión general de lo que tengo que leer cosa que cuando leo solamente puedo ir escribiendo las cosas más importantes y relevan otra cosa que yo hago es que si no entiendo una palabra o sea el concepto de una palabra lo busco en internet pongo sinónimos y el sinónimo lo pongo en mi cuaderno porque si pongo palabras que no entiende mi resumen a la hora de estudiar porque tú estudias el resumen a la hora de estudiar el resumen no vas a entender nada entonces no sé es mejor poner una palabra que tú entiendes a poner una palabra que no vas a entender y te vas a estar preguntando qué significa esto aparte otra cosa que hago es ponerlo con mis palabras no lo pongo exactamente como dice el libro o sea si está bien supuestamente tendrías que memorizártelo pero yo al ponerlo con mis palabras siento que lo entiendo mejor y eso no tiene nada que ver que le vas a cambiar el contexto o sea va a decir lo mismo solo que con tus propias palabras y siento que así es más fácil porque lo puedes memorizar y sí no me gusta copiar literalmente lo que dice o sea prácticamente para fraseo el libro el sexto consejo es estudia en voz alta yo para mis parciales y para todas mis prácticas en general en exposiciones lo que sea estudio en voz alta y parezco loquita siempre me cierro mi cuarto y empiezo a hablar hablar y hablar y hablar en voz alta como si yo le estuviera explicando a una persona y eso me ayuda demasiado no sé si ustedes lo hacen yo no soy de las personas que puede ir y a la biblioteca y estudiar no sé tengo que hablar necesariamente y en las bibliotecas lo único que hago es hacer resumen ya que es como que si le estuvieras explicando a alguien lo que estás aprendiendo así que nada está comprobado científicamente yo no le digo que aprendes mucho más rápido analizas la información la procesas cuando lo hablas en voz alta toda la vida he estudiado en voz alta siempre he hablado lo que sí no hago es leer en voz alta y odio hacer eso porque no me gusta eso sí lo leo y lo escribo pero entenderlo al momento cuando ya estoy para el examen ahí sí me gusta hablar en voz alta es más por eso es que las personas a veces se reúnen en grupos no sé y estudian por lo mismo porque tú estás explicándole a una persona y no te han dicho que cuando ayudas a una persona entiendes el doble o has escuchado esa frase de que si estás explicándole a tu compañero aprendes más de eso va entonces por eso es que yo siempre hablo en voz alta y es más también me gusta juntarme horas antes del examen con mis amigas y compartir la información que ellas me expliquen yo les explico lo que entiendo y no olvídate ya eso sería un plus plus para que saques un 20 de verdad bueno el último tip sería que aprendas para la vida y no para el curso siento que esto me ayudó bastante porque a veces cuando estaba desmotivada leyendo era como que siento que eso no me va a servir en la vida cosas así pero la verdad es que en la universidad cuando llegas a un punto ya cuando estás en cuarto ciclo todo es muy importante y de verdad lo aplicas en todos los cursos lo que aprendí en cuarto ciclo me sirve en sexto y es porque de verdad lo aprendí no es como que lo aprendí no sé cómo me estoy diciendo súper redundante no es como que lo memoricé y lo es para ese curso ¿me entiendes? o sea una cosa muy diferente es memorizar a corto plazo porque no sé siento que memorizar de verdad es a corto plazo y no te vas a terminar olvidando y otra cosa es aprenderlo entenderlo analizarlo para que lo puedas explicar o sea para que tengas cosas de sí en qué hablar en un futuro no sé siento que es muy importante esa frase y siempre cada vez que estoy desmotivada como les digo me motiva digo esto me va a servir en la vida de verdad esto sí me va a servir en la vida y como es tu carrera a la que has elegido la que quieres la que amas así como yo amo negocios internacionales siento que cuando leo algo acerca de administración consejos de administración técnicas de administración a mí todo eso me parece súper interesante y cada vez que me siento que estoy haciendo esto por nada digo esa frase estoy aprendiendo para la vida y no para pasar el curso esto de verdad sí me va a ayudar en mi vida y bueno hay ciertas cosas que de repente no te van a ayudar pero siento que esta frase sí en general te va a ayudar bastante te va a ayudar que te va a ayudar a que pienses que no solamente la universidad es para pasar y ya sino que de verdad lo vas a utilizar en un futuro aunque sí tengo que saber que hay cosas que obviamente no vamos a utilizar pero bueno esos serían todos los consejos y nada espero que les haya parecido súper interesante y que les ayude que sean tercio quinto superior en su universidad o que tengan 20 en su colegio así que nada no se olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y nos estamos viendo muy pero muy pronto bye